A ver, caballero, quiero partir una lanza por artistas a los que yo aquí he atacado o he dicho en algún momento algo de ellos que a lo mejor no le ha sido muy agradable para escuchar, pero me están llegando, me están llegando mensajes de familiares de artistas desde Cuba. Familiares o gente que dice ser familiar de, por ejemplo, Jacob. Me mandan un video del hermano de Jacob, un chico de Camagüey, de la Belén, que tiene problemas auditivos, es sordo-mudo, haciendo ballet parking, trabajando como él vive en Cuba y trabaja parqueando motos eléctricas. La gente graba este video, lo manda para acá, lo manda con el objetivo de que ataquemos a Jacob y le dijéramos mal hermano, tú que tienes a tu hermano, sordo-mudo, que no te ocupas de él, ra, ra, ra. Yo le voy a decir una cosa a la gente que está en Cuba, que son los que graban estos videos y los mandan. Nadie que vive aquí, ni que vive en Europa, ni que vive en ningún lugar del mundo, está obligado a mantenerlos a ustedes. Ni ayudarlos a ustedes, la gente lo hace cuando puede, cuando le nace. Ninguno de ustedes que está en Cuba, ninguno de ustedes sabe lo que hay que hacer para ganarse 100 dólares. Ninguno de ustedes sabe lo que hay que hacer una persona como Jacob, por ejemplo, para mantener su casa, su familia, las escuelas de sus hijos, la vida y el nivel de vida que le muestra a todo el mundo. Entonces, yo veo a un muchacho joven, fuerte, trabajando y ganándose la vida. ¿Dónde está el problema? Pero además no lo veo ni abajo un puente, ni lleno de harapos. Lo veo vestido, trabajando, que es lo que tiene que hacer todo el mundo dentro de Cuba. No esperar que nadie le mande nada. Lo que tiene que hacer todo el mundo dentro de la isla es ponerse a trabajar. Porque yo estoy seguro que cuando usted tenga que pagarse la recarga carísima de Texas. Usted va a aprender a valorar mucho más esa recarga que cuando usted levanta el bejuco, pide a Juan, a Pedro, a María José, oye, recárgame y te entran 50 dólares de recarga que tú no sabes el desvelo o las madrugadas que ha tenido que hacer esa persona que te lo hace para poderte recargar el teléfono. Otra denuncia que me llega es un pariente, un primo de Tony Cortés. Usted sabe que yo y Tony Cortés, yo veo a Tony Cortés entrar por una puerta y yo me voy por la otra. Son personas con las que uno no se puede no mezclar. Uno no debe respirar ni siquiera el mismo aire. Y me ha llegado este mensaje de un supuesto primo de Tony Cortés. Cierra lo completo, Sandy. Deja el mensaje nada más. Que acusa a Tony de que no me mantiene, no me ayuda, no me manda nada. Pero señor, pero por qué razón Tony Cortés tiene que mantenerte? Una cosa es que usted tenga una mala situación, que usted recurra a la familia para que la familia te ayude. Pero cuando usted pide ayuda, usted puede escuchar la respuesta. Sí, mi primo, te lo mando ahora mismo o puede escuchar la respuesta. No te puedo ayudar. No puedo hacer nada por ti y no significa que te quieran más o te quieran menos. Tú eres el que está valorando el cariño de acuerdo a lo que te mandan. Y esto lo quiero aclarar porque la gente piensa que porque yo me llevo mal con Tony Cortés, yo voy a salir aquí a decir Tony Cortés que hijo de puta no ayuda a su familia. Nadie está obligado a mantener a nadie en ninguna parte del mundo. No tienen la obligación. La gente que está dentro de Cuba está equivocada y no tenga pena decirle a usted. Cuando lo llaman para hacerlo sentir culpable, usted no tenga pena de decirme disculpa, pero aquí el que está equivocado eres tú. ¿Qué estás haciendo tú para cambiar tu miseria? ¿Qué estás haciendo tú para resolver todos y cada uno de los problemas que tiene? Más allá de pedir, más allá de solicitar ayuda, que es muy bueno, pero nadie es tan obligado a mandarte. Ponme ahí el mensaje del primo de Tony Cortés, por favor. La gente se equivoca conmigo. La gente cree que yo por aliarme, yo me voy a hacer alianzas para atacar a los que no se llevan conmigo o a los que creo que son lo peor del universo. Yo no me tengo que aliar a nadie. Yo tengo mis opiniones, las defiendo y las digo en público. No necesito coro para ello. Asumo las consecuencias. Esto no lo hagan más porque no me interesa. Nadie está obligado a mantenerte en Cuba. Nadie. Ponte a trabajar. Si tienes un trabajo, búscate cinco para que puedas vivir como corresponde. Pónmelo ahí, Sandy. Me gustaría comunicarme con Otaola para decirle que yo soy primo del empresario Tony Cortés, primo hermano, y yo estoy pasando necesidad por a mí no me dan trabajo, porque yo fui preso por la revuelta del 11 de julio. Cuánta gente, Dios mío, presa por el 11 de julio. No me han dado trabajo porque yo fui preso en la revuelta del 11 de julio. Y me han reprimido por ser primo de quien soy. Por ser primo de Tony Cortés. Te han reprimido. Y Tony Cortés está muerto. Dijo, ¿será que te dan golpe para que tú digas si Tony está vivo o está muerto? Porque nadie lo ha visto en décadas. Por ser primo de quien soy y ninguna ayuda. Ay, padre nuestro. Tony, mándale un diccionario al primo. Eres. He recibido de él la persona que me que me pusieron a vigilar. Ay, padre, esto no hay ni quien lo lea. Dice que para mí no hay trabajo, que lo que quiere que yo me vaya del país. Yo le comuniqué de lo que está pasando a mi primo hermano y me dijo. Que en estos momentos no me podía ayudar. No puede si todo negocio que toca lo destruye. Le dije que me pusiera el parol. Que cuando yo empezara a trabajar yo le iba a pagar. Oye, para allá. Pero la gente se piensa de verdad. La gente en Cuba está loca. Y me dijo que tampoco me podía ayudar. Yo, pero si él vive con una mujer que era la mejor amiga de la viuda, de la que murió, de la difunta. Se casó con la vieja esa nicaragüense. No sé de dónde es la señora. Guatemala, no sé. Para poder tener un conservar el estatus de vida. ¿Cómo te va a poner un parol? Si la que tiene el billete y la que tiene la solvencia es la nueva pareja. ¿Tú crees que él le va a decir amor? Vamos a reclamar a mi primo. Claro que no. Me llamo René Cuevas Espina. Primo hermano de Tony Cortés Espina. El buga dijo. Es buga dijo. El nuga ha hecho. Ay padre. Nada por mí, ni por su sobrina que es mi hija. Bueno, si son primo, no es su sobrina. Es su prima segunda. Cuando puedas, J. Hola. Me da respuesta. Bueno, te la estoy dando, señor. Número uno. Cómprese un diccionario. Urgente. Nadie tiene la obligación de hacerlo por usted. Si se encuentra un familiar, un amigo, un conocido que lo quiere ayudar un día. Créame que cuando usted vuelva a llamar a ese conocido para pedirle lo mismo, no le va a contestar al teléfono. Porque una cosa es la ayuda y otra cosa es la obligación de ayudar porque es la única opción que ustedes tienen. Ustedes siempre van a tener dos opciones. Cuando usted agarra el teléfono para llamar al familiar y que le haga la recarga, usted también tiene la opción de salir para la calle y gritar que la dictadura lo está matando de hambre y lo ha convertido en una persona que necesita de la caridad pública. Si usted opta por molestar a la familia y no molestarse usted en reclamar sus derechos, entonces recuerde que siempre le queda la otra opción.